La Voz Integral, Perú, Jesús, buenos días. A esta hora informamos desde la ciudad de Chiclayo, donde agentes de Ladiviac y de Ladirín de Tumbes arrestaron a dos personas aquí en la ciudad de Chiclayo transportando una carga de armas de fuego, municiones, caserinas y hasta celulares de dudosa procedencia, al parecer provenientes de la ciudad del Ecuador. Estas dos personas fueron identificadas como estas dos personas responden a los nombres que vamos a apreciar en estos momentos. Ellos fueron detenidos en la urbanización de Chiclayo, de la Victoria, donde en una caja les hallaron estas armas de fuego. Fueron agentes quienes la tarde de ayer lograron arrestar a Celso Brito Huertas y Susana Evelyn Arguedas Lescano, cuando a bordo de un motocar trasladaban una caja con estas especias. Ya la policía los venía siguiendo desde la ciudad de Tumbes, ya que se tenía información confidencial de que ellos aparentemente estaban transportando esta mercancía. Cuando los registraron en su poder, les hallaron en una caja dos pistolas modernas marca Glock, una arma Pietro Beretta, las tres con la serie erradicada, además de cinco municiones y cinco caserinas vacías para estas armas de fuego, además de tres celulares de dudosa procedencia, ya que tenían el código IMEI erradicado. Se tenía información de inteligencia de que ellos habrían estado previamente en el vecino país del Ecuador y aparentemente estaban llevando esta carga de armas que incluso estaban embaladas con cinta y plásticos para pasar desapercibidos. Y el destino final sería la ciudad de Trujillo o la ciudad de Lima, armas que serían entregadas a presuntas mafias delincuenciales enquistadas en esta ciudad. Ambos sujetos se encuentran en estos momentos detenidos y en calidad de esta modalidad de detención en la sede de la Divincri de Chiclayo, mientras duran las diligencias. Estos dos sujetos son procesados por los delitos de detenencia ilegal y arma de fuego, además de delito contra la seguridad pública, fabricación, comercialización y uso de portes de armas de fuego y municiones. Esta es la información que tenemos en vivo desde Chiclayo para exitos en los 98.9 del EFE.